Julieta y su caja de colores. Caja de colores con los comentarios increíbles del umbrante este Emmy. Ahí está. Es un libro, un cuento ilustrado de Carlos López Pellicer. No, Pellicer López. Ahí está, ahí lo dije bien. Toda la ambientación. Bueno, perfecto. Entonces empezamos. Sí. Ahí está. Cuando a Julieta le regalaron una caja de colores, no sabía cuánto se iba a divertir. Ah, qué bueno, gracias. Una caja de colores, justo lo que necesitaba. ¡No, que está cayendo granizo! No pudo salir a jugar con sus amigos. Y para no aburrirse, sacó su caja de colores y en una hoja de papel empezó a pintar. Bueno, voy a pintar porque no me queda otra. Encima no anda la televisión. Blanco y negro. Encima, a la tarde ya no está más, seguimos educando y es tarde. Señor Milano. Y ya la mañana vi, así que voy a dibujar. Señor Milano, sigo, sigo. Ah, con esa voz. Con esa es la voz que tiene. Pintó una ciudad que parecía de un cuento, de un país lejano, como si se lo hubiese hecho con un tablero de cuadraditos de colores. Así. Ahí está. Seguimos. Al día siguiente, un día lleno de sol, quiso acordarse de esa tarde lluviosa. Poco a poco, en su hoja de papel, aparecieron unas nubes y unas gotitas. ¡Qué lindo! Mirá, mirá cómo van los ruidos de tormenta, mirá. El mejor efectista de sonidos. ¿Viste? Increíble. Esa voz. Años estudiando. Julieta empezaba a divertirse muchísimo con su caja. ¡Ay, me estoy divirtiendo mal! ¿La caja? ¡Eh! ¡Aquí ojo buena vista! Sentía que con ella podía ver en el papel lo que sus ojos no podían ver. O sea que veía, veía. Claro, veía. Sí, en el papel. Porque tenía anteojos buena vista. Imaginó. Los anteojos que tienen magas, son buena vista. No, porque tenía una caja de colores que, bueno. Imaginó una frutilla rica, la frutilla. ¡Frutilla, ya, 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 ya! ¡Frutilla, ya, 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 ya! ¡Qué problema! ¿Cómo se rió cuando pintó un burro verde? ¡Se veía tan chistoso! ¿Por qué me pintaste verde? Sí, no le gustó nada al burro que lo pintaran de verde. Ya que, aunque ella sabía que los burros no son verdes, con su caja de colores sí podían serlo. Un día, cuando se despertaba temprano para ir a la escuela, oyó cantar a muchos, muchos pájaros en la fronda del pino que estaba frente a su ventana. Todo ese día pensó, ¿de qué color es el canto de los pájaros? ¿De qué color? Por la noche, antes de dormir, trató de imaginar con su caja de colores aquello que había oído en la mañana. Y apareció esto. Todo este dibujo. ¿Eso dibujó? Este dibujo. ¿Ese es el canto de los pájaros? Claro, todo esto dibujó. Hermoso, mucha imaginación. Me doy cuenta, lo miro y digo, es el canto de los pájaros, porque tengo a... Y se confundían con los peces y las flores. Era un sueño tan lindo que cuando despertó sintió tristeza de que se terminara. No sé qué ruido hacer de todo eso. Peces, flores. La próxima vez leo yo. Ruido de las flores. Ah, ruido de las flores. Mirá, ahí lo hago. Sí, a ver. Ah, fantástico. Pero trató de recordarlo por la tarde cuando regresó de la escuela y sacó su juego preferido, la caja de colores. La caja de colores, ahora es mi preferido. Y entonces, Julieta sabía que su caja era mágica, sacaba conejos de la galera, cartas. El conejo que ayer no quería salir con Benjamín. Ah, mirá, Benito, el conejo. Salió ahora. Claro, Benito, mirá qué hermoso. Qué lindo ese conejo. Hacía ella con sus colores, hacía aparecer ciudades, lluvias, frutas, burros de colores, cantos de pájaros y sueños en un cuaderno. Saber pintar es saber decir las cosas. Este Emiliano. Bueno, en fin, yo ahora me voy a poner los anteojos porque quiero ver si volvió el color a nuestra foto. Por favor, testigo. A ver si volvió el color. Están haciendo todo lo posible para que volviera el color y dice que no lo pueden lograr. Me desespero, me ha... ¡Pero no! Pero ya no sé qué vas a hacer, desesperada estoy.